¡Arriba! ¡Hay que mover todo el cuerpo! ¡La cabeza, los pies, las piernas! ¡La pierna! Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento Vamos a ver los pies sin parar un momento Vamos a ver los pies sin parar un momento ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Uh! ¡Uuuh! 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 ¡Eso! ¡Mueva los pies! ¡Uno y otro! ¡Uno y otro! Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento Vamos a ver los pies sin parar un momento Vamos a ver los pies sin parar un momento ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Y ahora las piernas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Je! 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 ¡Uno a nadie! ¡Eso! ¡Voy a entrar! ¡Vamos! Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento A mover la cola sin parar un momento A mover la cola sin parar un momento Los pies, las piernas y ahora la bola ¡Bien! Esta es la batalla del movimiento Vamos a mover los brazos sin parar un momento Los pies, las piernas, la cola y ahora los brazos Baila, 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 baila Esta es la batalla del movimiento Muevo la cabeza sin parar un momento Los pies, las piernas, la cola, los brazos y ahora la cabeza ¡Vamos! ¡Me pare un poquitito! ¡Vamos! ¡Cabe, cabeza, cabeza, cabeza! Esta es la batalla del movimiento 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 ¡Ahhh!